... ...pues acababa de terminar una sesión de fotos... ...con Miguel Ángel Silvestre... ...que hemos hecho con Quentin, el fotógrafo... ...y que creo que ha quedado muy bonita... ...porque estamos haciendo fotos juntos... ...muy gracias Silvestre y yo... ...porque estamos en promoción de una película... ...que se llama Lo mejor de Eva... ...es una película de Mariano Barroso... ...que a mí me parece un grandísimo director... ...y yo estoy muy contenta... ...estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho... ...del trabajo que ha hecho Miguel Ángel Silvestre también... ...fue muy duro para los dos... ...teníamos dos personajes muy difíciles... ...el de Miguel Ángel concretamente era muy complicado... ...pero creo que lo llevamos bastante bien... ...creo que nos ayudamos mucho... ...y creo que estar en la película se ve... ...que trabajábamos bien juntos. Hablar de las películas que uno ha hecho siempre es difícil... ...en este caso a mí me cuesta más... ...porque es un thriller... ...y es una película de un viaje de un personaje... ...desde la tensión... ...y la expectativa de un mundo perfecto... ...a la relajación y la aceptación del mundo tal y como es... ...pero cuanto menos se sepa de la película... ...yo creo que es mejor para el que quiere ir a verla... ...sobre todo uso vaqueros... ...y camisas pero nunca logro que se queden blancas... ...me encantaría... ...o sea lo de las fotos de camisa blanca... ...esta es vaquera... ...pero toda esa cosa limpia de camiseta blanca y vaquero... ...me dura 0,3 segundos... ...pero uso vaquero y camiseta negra... ...yo vivo a la película... ...y hay que verla en el dulce de mar yes anam y va... Tiempo de margenadas... ...yo vivo...